La Administración Distrital avanza en la asignación de ayudas económicas a microempresarios y emprendedores con el fin de potenciar su plan de acción para la temporada decembrina. Hasta el momento han entregado 4.536 apoyos. La Secretaría de Gobierno lidera visitas a todas las localidades de Bogotá con el fin de preparar a los beneficiados para lo que será la temporada decembrina. La reactivación económica de Bogotá avanza a toda máquina. Queremos que la temporada de diciembre sea una extraordinaria oportunidad para los comerciantes populares de distintas localidades. En medio de un recorrido en Bosa, el distrito entregó 6.700 millones de pesos a microempresarios y vendedores informales. Entregándole a 700 comerciantes informales un apoyo económico de 3 millones y un periodo de asistencia técnica gratuita durante más de 27 semanas. Y para microempresarios también de esa localidad, 10 millones de apoyo económico. La entidad informó que espera seleccionar a otros 222 microempresarios en esta localidad durante los próximos días. En lo corrido de la versión de Bogotá Local 2.0, han entregado 4.536 apoyos económicos a microempresarios y pequeños emprendedores hasta la fecha. La inversión en esta segunda fase del programa ha sido superior a los 42 mil millones de pesos.